Conmigo Kitsy, que se apoyando en esta noche En el sol No le ponen bien Y echamos bien, si bien las chagarras Bueno, vámonos con un corrido Para que los amigos que estén echando Se besitos para hacer la palabra Unión en el tercero, nada más En el cuarto, un terceros Ahí con su camisa, la mezcla Para que ustedes tengan bien, con su más de leche Una maldita que están presentes Se llama la radio Como mucho, como dice Que el policía lo trae mucho No le ponen bien, ya que está smellediscano ¡No! Nosotros los dos de la fe, en la tierra. De Colombia es un puesto y el presidente a la verdadera. Puedes tomar chicos y gracias a ti a la mamá de la vida. Para muchos amigos, con ella también. Llegaron sus papeles en la justicia. Y el día que se presentó, que me hizo como de la casa. Y el día que se presentó, que se volvió a pasar rápido. Se ha peñado, se le ocurrió con un sencillo a la raya. Y se pasa a la mente, cuando se entiende a la puerta. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó, que se presentó. Y el día que se presentó, que se presentó, que se presentó, que se presentó, que se presentó. ¡Gracias! 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 Como he visto la rabia, mi reacción no se llena ya Sólo en el respiro de la policía, se hace la muerte Y a contestar por el respiro, si no lo llevo, me disculpe No sé lo que ha pasado, que en el beso ya me apuntó No sé lo que ha pasado, que en el beso ya me apuntó